Tenemos las últimas noticias para el mercado de criptomonedas y últimas noticias para el token de XRP. Ojo porque podríamos tener ya de forma oficial el cisne negro en Japón. Os voy a comentar todas las últimas noticias. Primero vamos a arrancar con Bitcoin. Donald Trump ha dicho en CNBC que a veces va a permitir que la gente pague con Bitcoin. Esta es nuevamente luz verde para el mercado de criptomonedas. Luz verde para la adopción de las criptomonedas para Bitcoin y el resto del mercado. Actualmente tenemos a Bitcoin en los 72.000 dólares en una recuperación notable del 3,33 en el día de hoy y un 10,7% en el gráfico semanal. XRP esta mañana ha estado en rojo pero rápidamente se ha recuperado y nos encontramos en 1,61% en el gráfico diario y en una corrección del 4% dentro del gráfico semanal. Ethereum que ya se ubica por encima de los 4.000 y todo esto antes del halving de Bitcoin que le espera unas 5 semanas nos queda para que entremos ya en ese halving. Y también la aprobación de los ETFs de Ethereum que están previstos para el mes de mayo. Quiere decir que vienen meses muy importantes. Además este mes de marzo es importante para XRP en esa resolución de la demanda entre Ripple y la SEC. Bueno, fijaros que ahora mismo están cambiando las cosas, está cambiando la perspectiva desde la cual se miran las criptomonedas. Bitcoin ahora se considera un activo legítimo. Este es el comienzo de la adopción generalizada. Todo esto comenzó cuando el Financial Times, una revista de noticias importante en Reino Unido, la cual pues ha hablado sobre Bitcoin y además se menciona a Australia. Dice, puede parecer que Australia es demasiado pequeña para importar, pero tiene una de las mayores reservas de ahorros para la jubilación del mundo y una cantidad significativa de ella es autogestionada. Recordad que hace muy poco BlackRock pidió mayor permiso, más que mayor permiso, mayor libertad para comprar los ETFs de Bitcoin en el contado, bueno, para comprar Bitcoin, para ofrecer esos ETFs de Bitcoin en el contado, los cuales también veíamos como en diferentes estados de los Estados Unidos, como en Arizona, si no me equivoco, que querían incluir Bitcoin en las pensiones de jubilación, ¿vale? O sea, querían ofrecer ese servicio. Creo que al fin y al cabo la adopción es inminente en todo el mercado de criptomonedas y que estamos en una fase de explosión dentro del mercado. Aún falta un mes y Bitcoin ya se encuentra en esos 72.000 dólares. O sea, que imaginaros que con el halving lo que podría pasar con los precios. MicroStrategy de Michael Saylor compra 12.000 Bitcoins adicionales. Todo esto está valorado en 821 millones de dólares. Seguimos viendo cómo Michael Saylor, como MicroStrategy, sigue acumulando grandes cantidades entre MicroStrategy, Fidelity y BlackRock. Están comprando todo el Bitcoin que queda restante en los intercambios. Hace muy poco compartimos también pantallazos en los cuales veíamos como Bitcoin ya no estaba disponible en Kraken, por ejemplo. En Coinbase, si no me equivoco, también daba error. O sea, quiere decir que no había Bitcoin para comprar. Y este es el comienzo de una sequía, seguramente, por lo menos en Bitcoin, porque Bitcoin tiene un suministro mucho más reducido. Tiene 21 millones con respecto, por ejemplo, al token de XRP. Entonces, claro, las instituciones están comprando todo y ya no queda Bitcoin para el retail. Solamente lo van a tener las instituciones y el retail lo que va a tener es un ETF. No va a tener Bitcoin como tal, sino que va a comprar un ETF. Y MicroStrategy, pues sigue acumulando grandes cantidades en Bitcoin. Y bueno, chicos, ampliamos la promoción de los 20 euros. 20 euros que podrás conseguir en menos de dos minutos. Los Bitbubble es un exchange que te está regalando ahora mismo 20 euros. Si te registras con el link que te dejo abajo en la descripción de este vídeo, verificas tus datos, que es pasar KIC. ¿Vale? Verificas tus datos. Y el paso número 3 es realizar un depósito de 20 euros. No hace falta que los inviertas. Con que deposites 20 euros, ellos automáticamente te abonan 20 euros. Quiere decir que de 20 pasas a tener 40 euros para que empieces a comprar tus criptomonedas, para que empieces a comercializar dentro de este gran exchange europeo con sede en Amsterdam regulado y seguro. Así que no os perdáis los 20 euros. La promoción se amplía una semana más. Quiere decir que la tendríamos hasta el lunes que viene. Aprovechad esos días, chicos, para conseguir vuestros 20 euros de forma totalmente gratuita. Aquí tenemos el patrón del gráfico de XRP. Es el mismo que en el año 2017. Parece que estamos al borde de un encierro masivo. Yo creo que ahora mismo no es el momento de XRP. No es el momento de las ISO 20022. Y no es el momento de XRP. XRP explotará después de que explote el mercado de criptomonedas. Aquí lo tenéis. El triángulo que se formó entre el año 2014, bueno, más bien 2013-2017. Y aquí lo tenemos 2020 hasta el 2024. Yo estimo que el burran real para XRP va a comenzar a partir del 2025. ¿Vale? Este año acabará la demanda, pero no va a haber ese burran masivo para XRP. XRP explotará realmente a partir del próximo año, que es cuando ya entra en funcionamiento la utilidad del proyecto. Ese es el año para mí estrella, el año 2025. Y aquí tenemos ese Black Swan, ese cisne negro para Japón, ¿no? Hemos estado hablando sobre muchos eventos en este año 2024 y también a finales del 2025. Eventos que son preocupantes, ¿no? Que han pasado en el resto del mundo. Pero que son movimientos o son planes, o sea, son cosas que pasan ya planeadas. Y aquí lo que vemos en pantalla es lo siguiente. Lo que dice aquí. Estoy en Japón y ahora mismo son las 11. ¿Vale? Dice, esperas que el lunes negro comience desde Japón. O sea, perdón. Esperas que el lunes negro comience hoy desde Japón. No pude retirar mi dinero de un cajero automático hace poco tiempo en la calle a las 10 de la noche. O sea, quiere decir que los cajeros en Japón parece ser que no dan la posibilidad de retirar efectivo. Entonces, es posible que haya comenzado el cisne negro en Japón. Recordad que el yen japonés lleva como 5 o 6 años en caída en declive. Se está devaluando el yen japonés. Entonces, bueno, son cosas que han pasado con el yen japonés que van a pasar y que además con la normativa, con los estándares más bien de Basilea 3, muchos bancos no van a poder cumplir con esas medidas. Aquí tenemos al presidente de la FED, Jerome Powell, sobre Basilea 3. Entonces, supongo que superaremos esto y terminaremos en el transcurso de este año. Prepárense para una nueva era en las reglas bancarias. Estas reglas lo que piden a los bancos es que tengan más margen de reserva. Quiere decir que tienen que tener una mayor reserva en sus bodegas en cuanto a efectivo, en cuanto a oro, sobre todo oro. Y ahora mismo los países, todos los bancos centrales están comprando oro como si no hubiera un mañana. Entonces, yo estimo que va a llegar un momento en el cual no va a haber oro, ¿de acuerdo? O el oro va a haber, pero a un precio descabellado. Un precio, de hecho, ya está tocando ya. Ya ha tocado máximos, no para de aumentar el precio del oro. Y más que va a aumentar porque todos los países lo están comprando. Y los bancos privados, o sea, los bancos, sí, los bancos privados tendrán que tener también oro en sus bodegas, ya que los estándares de Basilea 3 les piden esos mínimos. Esto podría ser un catalizador para el futuro del sistema financiero y la moneda puente global llamada XRP. De hecho, hablando sobre XRP, años de noticias fluyendo, reafirmando el destino de XRP como puente de reserva, como moneda puente de reserva y mecanismo de solución del mundo. Su adopción por parte de los gigantes financieros, lo dice todo, es la reserva de valor definitiva. Bueno, muchos dicen que XRP va a ser la moneda puente. De hecho, podría serlo y debería serlo, la moneda puente, que funcionaría como una moneda intermediaria entre dos fiat. Luego hay muchos que dicen que podría ser la moneda global, la moneda de reserva global, que eso ya es mucho más complejo que ser una moneda puente. De acuerdo, dice, es la reserva de valor definitiva. No es de extrañar que SEC y JP Morgan estén desconcertados por su potencial. De hecho, estos dos no les gusta mucho XRP. De acuerdo, JP Morgan ya ha lanzado su propia blockchain, su propio token. Aunque no tiene mucho sentido, va respaldado contra el dólar estadounidense. Yo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Luego la SEC, ya sabemos la historia de la SEC, ¿no? Ya lo sabéis todo. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con el token de XRP los próximos días. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y hasta el próximo vídeo.